Ejercer primero, ejercer nuestro derecho al voto, que es primordial. Con el llamado a votar de forma consciente y escuchando todas las propuestas de los candidatos, los jóvenes de Manizales insisten que la salida definitivamente es la educación. Es tratar de que la mayoría de los estudiantes, además de tener un conocimiento netamente en conocimiento, tenga un crecimiento también personal, ya que la educación de eso se basa. El entorno de la capital de Caldas, que históricamente ha sido escenario académico, busca mejorar las condiciones, entre ellas formar una completa ciudad universitaria. Lo mejor es ofrecer las alternativas, al menos en cuanto a planeación urbanística y de vivienda, facilidades para los universitarios, ya que se tiene el concepto de que Manizales es esa ciudad con potencial universitario y excelencia universitaria en el país. Y ese es uno de los grandes retos para los próximos cuatro años, donde no solo se pide mejorar la calidad en las aulas, sino en todo el entorno. Y creo que Manizales tiene todo el entorno propicio para hacerlo y que desde ahí nos convirtamos en un foro y en un faro para el país y yo diría que para Latinoamérica. De acuerdo con Manizales Cómo Vamos en su informe de calidad de vida de 2018, la educación tiene importantes retos. Aunque tiene más de 46.000 estudiantes en todos los niveles, una gran alternativa es acercar a todas las instituciones, como lo explica el rector de la Universidad de Manizales y coordinador del sistema universitario de la ciudad, Guillermo Sierra. Dos universidades públicas y cuatro universidades privadas armonizamos nuestro trabajo y hacemos que los estudiantes puedan tener movilidad y cursar créditos en cualquiera de las universidades. Podemos avanzar a que hagan investigación colectiva nuestros profesores. Y otra tarea importante, que la educación se blinde desde la primera infancia. Aportar más a la educación de los niños de la ciudad. Y entre otras peticiones de los manizaleños es no generar tan duros golpes en el bolsillo. Presa Amozón tiene tasas de interés muy altos, entonces yo creo que eso dificulta mucho el acceso a una... que los estudiantes puedan terminar las carreras como tales. En Manizales, la apuesta en materia de educación está mediada por hacer de esta una ciudad donde el talento y la disciplina se conviertan en la bandera no solo del eje cafetero, sino en toda Colombia.